Luis, loco, el toro, carachón Esteban Ruiz, aquí está, veanlo, arriba, arriba, cambio, se lo quitó, se lo quitó, qué belleza de toro, qué lindo toro, este loco, explosivo, durísimo, gran combate, y felicito a Esteban Ruiz, hay que tener coraje, hay que ser digno del uniforme de los campeones para soportar el embate de ese toro, de la forma que el toro lo castiga, cómo lo corporea, cómo se le va a votar, cómo juega este lindo fosco a la sala llamado el lujo de la familia Moraga Álvarez.